No me miren No me mires, soy el linda morena No me mires, soy el linda orena Si no me quieres, soy el linda mujer Yo buscaré otra que me quiera Pero si tú no me puedes querer No me mires, soy el linda mujer Pero si tú no me puedes querer No me mires, soy el linda mujer Que no la mire, mi gato fuerte Desde hace tiempo yo estoy enamorado Y dispuesto, y dispuesto pa' casarte Desde hace tiempo yo estoy enamorado Y dispuesto, y dispuesto pa' casarme Pero estoy, pero estoy decepcionado Porque tú no quieres aceptarme Pero estoy, pero estoy decepcionado Porque tú no quieres aceptarme Pero si tú no me puedes querer No me mires, oye linda mujer Pero si tú no me puedes querer No me mires, oye linda mujer No me mires, oye linda mujer No me mires, oye linda mujer Y dispuesto, y dispuesto pa' casarme Y dispuesto, y dispuesto pa' casarme Y dispuesto pa' casarme